Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entrekov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, gracias por la buena onda, por los mensajes y una locura como está creciendo todo. Sinceramente, nada más me queda decirles gracias. Sin más vueltas amigos, ¿qué les parece si vamos a la lista para ver qué sigue? Hoy sigue Eli Guerra, que wow. Pueden ver mi primera reacción que cantó con la ley. Y tremendo, tremendo. La primera sugerencia que tengo de ella dice Eli Guerra, peligro en vivo. Así que sin más vueltas, bueno, sí, busquemos porque ya le había buscado información de ella en el video de la ley, ¿no? Y escuché volá, que me pareció una voz tremenda y nunca la escuché solista ni nada. A ver qué onda. Y sabiendo que la sensualidad es un momento en la vida de todos los seres humanos, siempre va a ser peligroso. Oh. ¡Gracias! ¡Qué voz! El vacío indeseado es la flor que va creciendo en la marea de mi piel Y al olvido de los días, imagino tus caricias y te pido La aventura que posiblemente sea una más Pero como siempre he sido muy intensa Pienso que te he dejado Y en el éxtasis Y en el éxtasis Da un beso, imagino más que eso Y te pido Quédate Y al olvido de los días, imagino tus caricias Y te pido Quédate 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 Y en el éxtasis de un beso imaginario Mis tragedias forman parte del pasado Y me guardo la visión maravillosa Y en el éxtasis de un beso, imagino más que eso Y en el éxtasis de un beso, imagino más que eso Y en el éxtasis de un beso, imagino más que eso Y en el éxtasis de un beso, imagino más que eso Muchas gracias Muy bueno, me encantó Creo que ya esperaba la voz así Porque la conocí Está bien ¿De qué año fue el Lampard? Más o menos 90 y pico ¿Esto qué será el mismo? Casi el mismo año ¿No lo dice acá, no? Creo que no Pero Te das cuenta El talento en sí Nada de autotune Ni nada La voz de ella es hermosa realmente Es una Una voz tremenda Te hacía unos agudos suaves Como Como pacífico, ¿no? Pero a la vez Como quería hacer esos gritos Sin exagerar, ¿no? Porque eran gritos Tal vez de una manera de liberarse Y demás, ¿no? Veamos qué onda la letra A ver a qué se refiere, ¿no? Bien, amigos Veamos qué onda acá Nuevos ojos Nueva piel Nuevas las manos Del placer Van metiéndose Y de a poco dominando Mi querer Pareciera que hablara De un enamoramiento De otra persona, ¿no? O al menos Lo que siento Al leer ahora Y la flor Sobre la herida Que ha dejado La tristeza Del vacío indeseado Es la flor Que va creciendo En la marea De mi piel Y al olvido De los días Imagino tus caricias Y te pido Guárdate ¡Guau! Tremendo Nada más puedo decir Cuánta poesía En sí, ¿eh? Encima ella La habrá escrito No, es increíble La aventura La aventura Que posiblemente Sea una más Pero como siempre He sido muy intensa Pienso que te quedarás Y en el éxtasis De un beso imaginario Mis tragedias Forman parte Del pasado Y me guardo La visión maravillosa En la piel Claro Ok Y en el éxtasis De un beso Imagino más que eso Y te pido ¡Juégate! Y al olvido De los días Imagino tus caricias Y te pido ¡Quédate! Y en el éxtasis De un beso Imaginario Mis tragedias Forman parte Del pasado Y me guardo La visión Maravillosa En la piel ¿Será que la letra Trata de un enamoramiento Y que en sí En el proceso De estar enamorado La letra Hace referencia A la cobardía Por avanzar más? Pareciera que En la primera estrofa Se menciona Cómo describe El sentimiento Mismo De estar enamorado De cómo Ese sentimiento Mismo La domina A su cuerpo A sus sentimientos Pero puede que Hable también De la ruptura Misma ¿No? Y la flor Sobre la herida Que ha dejado La tristeza Del vacío Indeseado Es la flor Que va creciendo En la marea De mi piel Pareciera que Está siendo La primera historia La primera estrofa Con una historia De enamoramiento Y la segunda estrofa Las secuelas Que quedan En plena ruptura Quizás Y al olvido De los días Imagino tus caricias Y te pido Guárdate En la tercera estrofa Pareciera ser Una dimensión Al extrañamiento De la otra persona Por así decirlo Tal vez en la cuarta estrofa Que dice La aventura Que posiblemente Sea una más Pero como siempre Ha sido muy intensa Pienso que te quedarás Que te quedarás Pareciera que Ella quiere Si o si Enamorarse De la siguiente persona Que está conociendo Pero al fin y al cabo Sabe que Esto será Una aventura más Una Un amor pasajero Por así decirlo Pero ella Ella en el fondo Quiere que sea Más que algo pasajero En el éxtasis De un beso imaginario Mis tragedias Forman parte del pasado Y me guardo La visión maravillosa En la piel Se refiere a que Quiere guardar Los sentimientos Mismos de todas Las relaciones Que ha pasado Más allá De lo bueno Lo malo Quedarse solamente Con lo bueno Tal vez no es eso Pero es la primera Impresión que me da Y en el éxtasis Imagino eso Más que eso Te pido Juégate Claro Diciéndole a esa persona Animate No tengas miedo Y siento que trata De eso Como una manera De De la primera parte De De mencionar Cuán Enamorada está La segunda parte De mencionar La tristeza misma De la Tal vez De la ruptura misma Siento que lo tomo Por partes Como Primero El enamoramiento La ruptura El conocimiento De otra persona El fin De tratar De ser una relación Seria Por así decirlo Y no una relación Amorosa O una aventura En sí Sabiendo que Ella Sabe que se juega A ello Que sabe que Va a ser una relación Por así decirla De aventura Y demás Pero En el fondo Ella quiere que eso No sea así Aunque ella sabe que Lógicamente Será así Y al parecer Tal vez En la otra parte Menciona que Tal vez Con la misma persona De la que estamos Hablando anteriormente Quiere hacer una relación De Animate Que todo va a estar bien De Que tanto le temes Y al fin va a suceder O algo así Yo lo tomo así Tal vez no es nada Que ver lo que acabo de decir Pero como primera impresión Me da eso Ustedes Me pueden decir A ver Que tal la letra Otra cosa Quería preguntar En la sugerencia Decía Eli Guerra Peligro en vivo Tenía que reaccionar A esta O tenía que haber reaccionado A otra Déjenme abajo Links También Si pueden Links Que serían mejor De Que debo reaccionar De ella Y demás Y si tengo que seguir Trayendo al canal Porque a mí me gustó Mucho su voz De hecho A mí este video Me gustó mucho Disfruto que sea así El Apreciar El talento Del artista en sí Una guitarra Y su voz Y nada más Nada de Audotune Nada de esas Truchadas Que existen hoy en día Que hoy en día Cualquiera agarra un micrófono Y ya Es Es cantante Me parece una tontería Y son Las épocas donde Si había talento Había talento Y bueno Eli Guerra Es una voz increíble Y como mencioné antes Unos agudos hermosos Y unos Gritos Como Como queriendo liberarse Lo tomo Pero bueno Yo la disfruté mucho Esta versión Díganme abajo Que les parece todo Así que nada más que decir Amigo lo dejo hasta acá Recuerden suscribirse Darle like Háblenme de ella Y bueno Más canciones Obviamente Que me gustó mucho Nada más que decir Y nos vemos En la próxima reacción Chao Chao